Salió de casa el gurí Desde su gaucha pobreza Sin el pan sobre la mesa Le dijo a su madre Me voy a marchar Porque una rastra cante De oro y de plata Me viene a buscar La vida lo fue formando Como barro de alfarero Y anda por los festivales Con sus vichas gauchas Para jinetear Porque nació de a caballo Y tiene un gran sueño Para concretar Y en la pared De su casa La foto grande dejó De una gauchaza colgada De aquel reserva Con el que soñó De una gauchaza colgada Rosando los cielos Con su corazón Y anda Y anda por Jesús Por Jesús María Todos lo llaman campeón Porque pobre era su rango Pero la riqueza Está en su corazón Porque pobre nació el gaucho Y hace millonaria A la tradición ¡Gracias! 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 ¡Gracias!